Elio Alba le mostramos lo que sucedió esta mañana. Se pudo constatar que hay mercados móviles que continúan vendiendo en las rotondas cercanas a los mercados minoristas. Esto pese a la instrucción de que pueden trabajar siempre que vayan a ofrecer sus productos por los barrios alejados. El mercado móvil continúa en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, pese a que las autoridades municipales indicaron que estos se desplacen en los diferentes barrios de la capital cruceña. Ellos permanecen cerca de los centros de abastecimiento. Estamos vendiendo... ¿Hay ventas de ventas? Más o menos, ¿tá? ¿Cuál es el kilo de pollo? El kilo le sale a nueve boliviano. Sí, hay. ¿Qué es lo que está vendiendo en este momento? Menudencia. ¿A cuáles son los precios? Precios de mercado nomás. ¿A cuánto? A 22 en la panza, al hígado a 14. Es evidente que pese al control que existe por parte de las autoridades pertinentes en diferentes mercados, los comerciantes de mercado móvil generan una aglomeración donde no se cumple el distanciamiento social. ¿Cómo están los precios? De la panza, como suena en el mercado nomás. ¿A cuánto está? La panza está a 20 el kilo. Ya. El librillo está a 18. ¿Están vendiendo en este punto, en diferentes puntos? Aquí nomás. Los comerciantes, tras ser consultados, aseguran que se ubican cerca de los centros de abastecimiento, ya que en otros lugares no hay personas que puedan comprar sus productos. El Secretario Municipal de Movilidad Urbana aclaraba esta mañana en la revista que no, que hay mercados móviles autorizados, pero que estos deben ofrecer sus productos puerta a puerta y no trabajar de forma estacionaria como lo venían haciendo hasta ahora. El mercado móvil ha sido suspendido de manera estacionaria. Esto quiere decir que ya no pueden pararse en rotondas, intersecciones o calles. Solamente van a permanecer aquellos que hemos autorizado para que den el servicio puerta a puerta porque continúan siendo útiles. Hay muchas personas que deciden no ir al mercado y al supermercado por el temor que tienen a ser contagiados. Entonces, este mercado móvil que va, por general, a edificios, a condominios, es bastante útil. A solicitud de los vecinos, nosotros vamos a continuar con esta medida. De manera temporal, vamos a realizar evaluaciones, evidentemente, y si hay que corregir algo, corregir y avanzar, vamos a hacerlo. ¿Cuál es la medida de seguridad de estos mercados puerta a puerta? Bueno, en todos, no tanto el mercado fijo como los mercados móviles, sin protocolos que seguir. Los operativos que está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este momento en varios mercados de la ciudad, mercado que no cumpla con la medida de bioseguridad o mercado móvil que no cumpla con estos protocolos de seguridad, va a ser clausurado y retirado.